Back End 2011, estamos en el Back Stage, segundo día, nos va a hablar Neuma que tiene una presentación, fue parte de una presentación muy especial y como fue esto para ellos acá en el Back End 2011. Hola, muchas gracias, yo soy José, guitarrista de Neuma, gracias por tenernos por acá, bueno, nosotros estamos aquí, somos el primer grupo de Costa Rica que llegó acá, hay mucha gente en el país, en Costa Rica, al tanto de todo y pues fue gracias a una competencia que se llama Metal Masters, que era una competencia online de votación mundial, hay grupos de todo el mundo, hay grupos de Polonia, de Alemania, de Sudamérica, Norteamérica, de Europa, muchísimos lugares, fue una competencia por tres meses de votación, que había que subir un video y depende de la votación y el rating que tuviera la canción, pues ganábamos el puesto y por dicha tuvimos la suerte de tener un muy buen apoyo y pues acá estamos muy contentos, realmente. Para nosotros los Headbangers Back End es Holy Land, ¿cómo se siente venir de Costa Rica, no como fan sino como artista a este evento? Sí, pues realmente es bastante surreal porque es algo como que uno siempre ha pensado de que comienza a tocar en el grupo, son de esas cosas como que uno dice, ojalá algún día verdad, podamos estar por ahí y realmente pues es un gran orgullo, realmente en Facebook tenemos cientos de fans, al tanto cómo les fue, cómo están, todo ese tipo de cosas, es como un orgullo y al mismo tiempo por dicha el grupo está en un buen momento, entonces como que realmente hemos este año tocado 40 conciertos, 50 conciertos, hemos estado tocando mucho, estamos trabajando en el último video que va a salir como en 22 días de Crazy Apocalyptic Wave, lo pueden buscar en YouTube si les interesa, también tenemos el video de Tron que fue con el que ganamos, que está en YouTube también si lo quieren ver, y pues es un orgullo y realmente el haber podido llegar y por estos medios que es por medio de una votación y gente de todo el mundo votando, pues es bastante, nos incita a seguir trabajando y nos da como un empujón a que sigamos trabajando fuerte y aprovechar lo máximo que podamos acá para hacer contactos, tratar de buquear más fechas y seguir moviéndonos por acá, realmente. ¿Qué sería el siguiente paso de la banda? ¿Qué sería el siguiente step que el grupo va a tomar a partir de esto? Claro, pues nosotros en Costa Rica llevamos algunos años y ya tenemos como una base de fans significativa que es buena y siempre está ahí con nosotros, pero realmente para poder crecer y poder vivir de esto y poder hacer un grande el grupo, ocupamos realmente estar afuera, entonces eso es como lo que sigue, lo que sigue es que por dicha tenemos esta oportunidad acá, que es una exposición grande, acceso a mucha gente de los medios, mucha gente que está en el ambiente del metal y pues lo que sigue para nosotros es pues seguir, buscar más fechas, buscar más festivales, buscar dar discos, camisetas, estar moviéndonos todo lo que podamos para tratar de, en lo que nos sea posible, no estar en Costa Rica sino estarnos moviéndonos afuera, representando nuestro país, pero si moviéndonos en un mercado internacional, eso es lo que sigue para nosotros principalmente, yo creo. Neuma presentándose en el VACA en 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!